Noticias Honduras HDN te informa. Atentos al siguiente reportaje de las noticias más impactantes de Honduras. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, maniobra desde una cárcel en Nueva York para seguir controlando los hilos del narcotráfico en Honduras. Los clanes aliados de Juan Orlando siguen activos y sus líderes están retomando fuerza para mantener no solo el control de las calles, sino también el control de la Corte Suprema Hondureña. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. Incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo. Vamos al lugar de la noticia con Alejandro Rincón. ¿Qué tal, Alejandro? Luego de dos retrasos en la revisión de su caso, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha regresado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde nos encontramos a esta hora. La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, exjefe de Estado de los hondureños, estaría dispuesto a enfrentar. Esto dado que él considera que no es culpable de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra. En el transcurso de este proceso y durante los últimos meses ha sido Ana García de Hernández, la esposa del exjefe de Estado, quien se han convertido prácticamente en la portavoz no solo de la familia, sino del entorno más cercano o alrededor del expresidente de los hondureños. Juan Orlando Hernández aún sigue en el juego controlando el cartel de los Hernández. Los herederos de los viejos clanes del narco se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que les permiten mantener abiertas las rutas por las que la cocaína transita, desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montaña que conectan por Copán a Guatemala y de ahí hasta México. Estamos claros que este es el precio que tenemos que pagar. Esta tan solo es una pequeña defensa de las arduas respuestas que ha entregado Juan Orlando Hernández, quien es señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico. El metraje que involucra a Hernández comienza en el 2014 cuando asumió la presidencia. Fue salpicado por el uso de dineros que eran de una entidad gubernamental. Luego de aceptar que se habían utilizado en su campaña, declaró que fueron devueltos en su totalidad dineros que procedían del fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto, por supuesto, provocó cientos de protestas durante ese año y el siguiente. Las personas pedían la renuncia del mandatario. El clan de los Vallevalles se ha recompuesto y ahora opera con más discreción. Nunca dejaron de operar y mantienen activos sus negocios en Copán, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lavan dinero del narcotráfico proveniente de varios carteles y su vínculo con Juan Orlando Hernández, mejor conocido como HOG o el patrón del Triángulo Norte, sigue más fuerte que nunca. El gobierno actual de Xiomara Castro parece no hacer frente a estos grupos criminales que cada día toman más fuerza y donde Mel Zelaya es seriamente acusado de tener contacto con estos señores de la mafia hondureña.